Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nisi Andrade y en esta ocasión nos acompaña como modelo Jonathan. Continuamos con el chakra tercer ojo y comenzamos activando nuestra energía sanadora, frotando nuestras manos. Ahora pasamos a entrelazar nuestros dedos meñique, anular y medio, dejando pulgares índices arriba y pulgares entrelazados. Así como se muestra, el dedo pulgar derecho va arriba y el izquierdo va abajo. Luego llevamos a nuestro entrecejo los índices, cerramos nuestros ojos y conectamos con la intención de llevar nuestro estado de conciencia al entrecejo, recordando que los dedos índices son los que nos conectan con la proyección de nuestras emociones y nuestra conciencia en el exterior. Inhalamos y exhalamos por nariz. Inhalamos y exhalamos por nariz. Y vamos integrando el mantra OM. OM 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 Y ahora poco a poco a tu ritmo, ve abriendo los ojos. Ahora pasamos al segundo ejercicio, que es llevar tu dedo pulgar derecho hacia tu entrecejo y comienzas dando giros hacia la derecha. Enhalamos. Enhalamos. Recordando que es el dedo que te mantiene consciente y a tener los pies en la tierra. Inhala y exhala por nariz. Enhala y exhala por nariz. Enhala. Y ahora los giros serán hacia la izquierda. Enhala y exhala. Inhala y exhala por nariz. Intenta visualizar el color azul índigo. Y ya está. Ahora relaja tu mano. Da tres respiraciones profundas. Y pasamos al siguiente ejercicio, que es ligeramente subir con tu dedo medio, dando toquecitos en tu entrecejo. Y recordando que los dedos medios son los que viven la experiencia. Tu experiencia como ser humano aquí en la Tierra. Los que te conectan. Inhala y exhala por nariz. Inhala y exhala por nariz. Inhala y exhala por nariz. Date tiempo para conectar con las sensaciones que se presentan en tu cuerpo. Ahora pasamos al siguiente ejercicio, que es colocar la palma de tu mano derecha sobre tu ojo y la palma izquierda sobre tu ojo izquierdo. Tratando de que los meñiques queden a la altura de tu entrecejo y vas a dar toquecitos con tus dedos meñiques, muy suaves. Recordando que estos dedos meñiques son los que nos dan la estabilidad y la armonía. Inhala y exhala por nariz. Enhala y exhala por nariz. Enhala y exhala por nariz. Y ahora relaja tus manos, llévalas a tu regazo. Date un momento para conectar con tus sensaciones. ¿Tienes? Inhala y exhala por nariz. Y pasamos al siguiente ejercicio, que es taparse los oídos. Lleva toda tu atención a tu entrecejo y solo contempla la frase, confío en mi intuición y sigo su sabiduría. Respira, mantente en silencio y percibe las sensaciones en tu cuerpo. Respira, mantente en silencio. Respira, mantente en silencio. Y exhala por nariz, toda tu atención en tu entrecejo. Contemplando la frase, entiendo el verdadero significado de las situaciones que se presentan en mi vida. Respira, respira y déjate sentir. Respira. 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 Gracias. 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 Va a tres respiraciones profundas y poco a poco a tu ritmo, ve abriendo tus ojos. Gracias. Recuerda que estos ejercicios puedes hacerlos sentado en silencio o bajo los rayos del sol. Y darte momento para sentir. Más allá de hacer los ejercicios es conectar con las sensaciones que se presentan en tu cuerpo y ayudarte para una mejor toma de decisiones y conectar con alguna falta de inspiración que sucede en tu vida. Muchas gracias. Recuerda conectar con tu interior, con esa voz. Y te invito a suscribirte si quieres recibir psicoterapia, más meditaciones, algún curso o taller. Y puedes activar la campanita para que te lleguen los videos. Muchas gracias. Y gracias a Jonathan por acompañarnos.